Mi cerebro se estremece Ese es el resultado de tus actos, al no hacer absolutamente nada Practicaste pereza y por eso la chicha está muerta ¡Tú la mataste! ¡Qué terrible, qué terrible! ¡Con mi brazo, con mis dedos! ¡Tú la, tú la, tú la, tú la, tú la! ¡La mataste! ¡Gracias!